Música 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 Y de amor, misión y amor Como crees, falsa, como cara Vas a sentir la de la mica y tu abasto Te la hagas como te beso Ahora, los sentimientos siempre cantan Hagan miedo, porque no eres Señor Tienes lo que tú no haces y en el brazo Puedes para levantarse Y a levantarse Jamás recoge lo que han recogido antes Y a levantarse Jamás recoge lo que han recogido antes Lo nuestro parecía tan perfecto, tan bonito, tan real Sonrisas en diez mil fotografías Que lo graban en el cañón Nuestra clásica pareja Que despierta las envidias Y que tú y yo sabíamos que lo nuestro No era lo que parecía Y lo grabamos a ver ¿Por qué México? Porque yo sí te atrae Pero a ti solo te alcanzo para querer Al parecer mi amor jamás fue suficiente Cuando me quedé la razón y me quise en día Ya para querer Porque yo sí me haré Porque al final de cuentas Me la cuenta siento Y aunque me duela la verdad No me arrepiento Fue tan bonito que pasas por mi vida Y lo lloraré Aún yo sé porque no pasa Desde el muestre Pues solo a mí Siempre te recordaré A la noche a chorrar ¡Halos a la gente de Zacatecas! ¡Arriba Jalisco, chicas! ¡Halos a la noche a chorrar! 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 Vivo demasiado rápido, todo se dio tan ilógico que... Contigo nunca fui romántico, ni marco, ni tacto, tan ánimo Y yo te invito a tu vieja, me llego tanto fuego entre los dos Que en fin nos dimos cuenta cuando el amor, yo me llego Estábamos amareciándonos, besándonos y dándonos